Hola amigos del 7 días, ella es Fabi y yo soy Gaby y estamos a la vuelta a la esquina a unos días de que sea la celebración del Día del Padre. Y aunque en algunos países como Suiza e Italia sí tienen una fecha en específico, que sería el 19 de marzo, para ser más preciso, en países como México, Reino Unido o Francia, nos celebramos en el tercer domingo de cada día. ¿Por qué? Pues porque adoptamos los festejos estadounidenses, nomás por eso. Y el pretexto para festejar este día es porque la mayoría de los papás no trabajan el domingo, entonces tienen la oportunidad de pasar más tiempo con sus familias. Aunque bueno, muchas mamás también trabajan y caiga el día que caiga el 10 de mayo, se los dan. Entonces, pues ahí hay algo raro. Y pues como nosotros también hemos hecho video para las mamás de cómo las celebran y qué las regalan, etcétera, etcétera, pues quisimos hacer uno también para los papás. ¿Qué opinan ellos? ¿Cómo los celebran? ¿Si los llevan a comer a los restaurantes y pagan sus hijos? Exactamente, pues ¿cómo se lo pasan? Entonces, acompáñenos a ver qué nos dijeron los papás te apatitletes. ¿Tú crees que sea igual la importancia de un festejo del Día del Padre o del de la Madre? Debería. Es más importante el Día de la Madre, porque la que sufre para tener un hijo es la mujer. Los niños crecen con la madre, no con el padre. Es lo que el padre es un festejo secundario. ¿Y de regalos qué? ¿Qué tal te ha ido? De regalos sí siempre me dan. ¿Sí? Eso no puedo quejarme. Jamás ha faltado un año que no me den el regalo. ¿Y qué te gustaría que te regalaran? Digo, aprovechando. Así creo que yo no puedo decidir. No puedo decidir qué regalo. No, si le pides un regalo, pues yo quiero un BMW. ¿Qué más quieres? Sí, lo pido, ¿no? A la misma importancia. A mí sí, a mí sí. ¿Y cómo le va de regalos entonces? Bien. ¿Bien? Aquí en la casa, en la casa como ahí no pide nada. Al contrario, es para un hogar. No, pero no es igual. Es mejor la mamá. ¿Es mejor la mamá? Porque ella es la que se lleva toda la friega. Toda la friega. La casa cuida a los niños, los entienden mejor. Es doctora, es maestra, es madre. De todo. Le regalan algo, lo llevan a comer, tal. Sí, Alicia hace comida y las cuatro brujas van hacen un alboroto. No, yo con lo que me dan ella, no sé. No sé si será porque a la mamá se les da más importancia, más atención. Si se le dan un poco más a la mamá, pero la verdad. Sí, se consienten más. Se consienten más. Pero no le dan celos, ¿verdad? No, no le dan. ¿Y cómo le va entonces el día del padre? ¿Cómo se lo festejan ustedes? A mí me va muy bien. ¿Sí? ¿A usted sí le va muy bien? Ah, pues ¿qué le regalan? ¿A dónde lo llevan? Bueno, más que me da de regalos, el día especial. Y está ahí con toda la familia. Eso es lo más importante. Así es. No, pero el padre casi ni lo toman en cuenta, la madre, todo el tiempo, ¿verdad? El día del padre casi ni lo toman en cuenta, la madre, todo el tiempo, ¿eh? El día del padre casi ni lo encuentran a la gente, la mayor de la gente, pues, ya ves. ¿Cómo le va de regalos? Pues traemos y lo menos. Oye, entonces, ni qué hablar de que le lleven serenato, pues. Oh, no, nada de eso. Mi experiencia propia, ¿no? Sí. Más o menos igual. Más o menos igual. ¿Le va bien entonces los regalos? Sí, claro que sí, lo que le regalen a uno ya es una gracia. Es para estar contentos y agradecidos con la persona que le hace uno el regalo. Pues sí, ¿algo especial? ¿Se queda pensando? Una cámara. ¡Ah! Fotógrafo. Una cámara como esta que trae. Que la familia estemos juntos, compartamos y estemos felices sobre todo. Sí, eso es lo más importante. Felicidades a todos los papás en su día. Esperemos que se la pasen muy bien. Sabemos que muchos de ellos son el sustento de la familia y sabemos también muy bien que hay algunos que también son mamá y papá al mismo tiempo. Entonces, a todos ellos muchas felicidades. Y como bien dijo Gaby, esperemos que se la pasen muy bonito en compañía de su familia, que al final eso es lo más importante. Y para las personas que tienen a sus papás lejos, no sean gachos, una llamadita, no saben lo que para ellos significa que se acuerden, que los feliciten, porque uno los ve muy duros, pero también tienen su corazoncito. Pero es importante siempre, ¿eh? No nada más ese día. Y claro, por supuesto, pues felicitar de nuestra parte a nuestro papá, al jefe de jefes, ¿qué le decimos? A don... No, no. Eso no lo podemos decir, ¿cómo van a decir? En la que se puede decir el jefe de jefes, le mandamos un abrazo y una felicitación. Te queremos mucho, papá. Muchas gracias por todo lo que nos has enseñado, que es bastante. Porque si vieran, todo lo deporteada tiene de dónde sacar. Y también felicidades a nuestro hermano también, ¿verdad? Que es papá. Así que a él también, porque también es un papá que está duro y dale con sus hijos y siempre les enseña lo mejor. Así que a él y a todos los papás del mundo, muchas felicidades, un abrazo y que se la pasen súper bonita. Esto ha sido todo por hoy y nos vemos en el siguiente video. ¡Adiós!